España ha sido un país muy especial para mí, siempre desde el principio de mi carrera, de mi proyecto en español. Obvio, es el primer país en donde llegamos al número uno, con muchos de mis sencillos. Gracias a todos los fans aquí me han recibido con brazos abiertos. Y esta gira me ha dado la oportunidad de ir en persona a conocerlos y pasar un buen momento con ellos, subir el escenario, cantar mis canciones con ellos. Yo creo que Madrid ha sido siempre un lugar muy especial para mí. Hemos grabado videos aquí, hemos ido por muchos lugares en España que son súper lindos, pero siempre Madrid ha sido uno de mis favoritos. Es algo muy interesante, ¿no? Que desde niña yo hablé en inglés, pero siempre me sentí más cómoda cantando en español y yo creo que fue por razón de sentir muy conectada con mis raíces. Era una conexión de sangre, ¿no? De corazón, de alma. Y desde chiquitita, o sea, de diferentes géneros, ¿no? Reggaetón, cumbias, merengue, rancheras, obvio, porque soy mexicana. Y ahora para estar, no sé, echándome en este momento, ¿no? En este mundo de la música latina, me ha, no sé, me ha dado muchas cosas como artista. Me ha inspirado mucho, he aprendido muchas cosas. Obvio, hablar español más, aunque todavía no es perfecto, soy súper pocha. Poco a poco voy mejorando, aprendiendo, y eso me da mucha, mucha felicidad. Pues mira, ha tenido la oportunidad de ir a trabajar con unos que me da mucha felicidad, porque ahora son como familia. Ana Mena, Setangana, son como mis hermanos, es algo súper chulo, ¿no? Que como artistas, aunque podemos estar en diferentes partes del mundo, la música siempre nos une. Obvio, obvio, sí. Rosalía es una de las más poderosas de la música en este momento, y yo creo que ella tiene algo muy distinto, muy única como artista, y yo creo que eso es muy importante, ser buen trabajadora, estar humilde, seguir queriendo aprender, y puedes verlo en sus ojos. O sea, si es desde las cámaras, lo puedes ver, que ella está súper enfocada en su trabajo, porque para ella no es su trabajo, su vida. Sí, pero yo creo que la palabra feminista es muy fuerte. Yo creo que hay unas feministas que creen en un mundo que es solamente de las mujeres. Yo, para mí, ser feminista es saber que tenemos que trabajar juntos, en sentirme segura en mí misma, en mi poder, en lo que yo traigo a la mesa, y yo creo que eso para mí es ser feminista, tener esa confianza, sentir empoderada, empoderar a las demás, no sé, es algo complicado, ¿no? Hay muchas, hay muchas. Yo creo que desde chiquitita diferentes artistas me han inspirado, pero de las mujeres, Jenny Rivera ha sido uno. Ella era una chica que cantaba música regional mexicana, y ella era la reina, la reina de ese género de música, y ella era la única, o sea, ahí lado a todos los hombres, pero no, a ellos no, a ellos no le importaba que era mujer, o sea, ella era una de ellos, y eso me encantó desde chiquita. También Jennifer Lopez, obvio, en el principio de mi carrera, yo hice un cover de Jenny from the Block, que se llamaba Becky from the Block, y ella no tenía que apoyarme, ella no tenía que salir en el video, pero ella sí quería, porque ella quería empoderar, y decir que esta nenita, ella sí, va a seguir adelante, y yo voy a apoyar a su carrera y a ver qué pasa. Yo creo que como mujeres en la industria deberíamos hacer eso más, ¿no? Entonces, sí, esas dos artistas siempre desde niña. No quiero decir que es más fácil, es una experiencia muy diferente. Yo creo que ellos también han tenido sus batallas, la vida de ser artista en general no es fácil, y yo creo que para las mujeres esa experiencia sí es diferente por muchas razones, porque sí somos mujeres, porque muchas veces nos ven como, no sé cómo decirlo en español, en inglés we say like a puppet, like we're just going to do as people say. Exactamente. Y, ¿cómo? Marioneta. Marioneta, así se dice, Marioneta. Y yo creo que eso está cambiando poco a poco, y eso me da mucha felicidad, porque vemos a mujeres como Rosalía que están, o sea, como diosas, con esa actitud de estoy aquí y no me vas a cambiar, y esto es mi historia, y así es como quiero cantar mi música, y de esta manera, y de este tipo de letras, y, o sea, estamos súper involucradas en lo que queremos hacer con nuestras carreras. ¿Cuál es la canción de Becky G? ¿Cuál es la canción de Becky G? Esa canción es, todos tienen su historia. Mayores era el primero, ¿no?, que, pues, llevó mi carrera a otro nivel. Fue un, ¿cómo se dice?, como un topic, un tema que todos querían hablar, de la canción de Becky G, porque que no me quepan la boca, los besos, yo estoy hablando de los besos, ¿por qué estás pensando? Tú, ya no es culpa mía lo que tú estás pensando, no lo vamos a tocar en la radio, da, 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 pero al mismo tiempo, hombres, artistas, tenían canciones que tenían letras que eran más fuertes, más al punto, o sea, ni eran doble sentido, te quiero comer, te va a encantar, o sea, ¿qué es eso? Pero me encantó, pero ahora que la Becky G está cantando de los besos, es problema porque es mujer y ahora estamos escuchando, eso para mí fue una conversación que, pues, me emocionó mucho, porque yo como mujer, como feminista, en esta industria, como jovencita, quiero hacer las cosas a mi manera, y continuamos esa conversación con Sin Pijama y hicimos una canción puro reggaetón con dos chicas, que muchos me dijeron, ¿por qué lo vas a cantar con ella? O sea, si es tu, tu, tu primer, ¿cómo se dice? ¿competition? Competit- Competencia. 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 Competidora. ¿Por qué lo quieres compartir? El éxito de la canción, si crees que la canción es un hitazo, un temazo, ¿por qué lo vas a compartir? Pues, ¿por qué no? O sea, una diosa, una dura de las duras de la reggaetón, con flow, con experiencia, Naughty Natasha, y yo, la chica de Inglewood, rapera, o sea, con ese flow también, juntas, game over, we changed the game, y así lo hicimos, and we did it. Y la respuesta, continuamos la conversación con la respuesta, porque hablamos de esa responsabilidad, no nomás es de las mujeres, entre nosotras, es de los hombres también, en ellos decir que yo quiero colaborar con ellas, porque somos iguales. Maluma, él me mandó la canción, él me mandó la canción por WhatsApp, después de hacer el remix de Malamie, y él me dijo, hermanita, estoy súper, súper orgulloso de todo lo que estás haciendo, ayer estuvimos en el estudio, viendo tus videos, y vimos unas entrevistas, y, oh, we were laughing, it was so funny, your attitude, and todo este tema de Girl Power, nos sentimos tan inspirados, que escribimos un parte de una canción, a ver si te gusta, y era la respuesta a tus preguntas, no, que no, que no, que no, que no, and I loved it, I loved it, porque hablamos de ese tema de las mujeres, tienen que estar en casa, ser buena mamá, buena esposa, lavar las trazas, planchar la ropa, y sí, yo sé cómo hacer todo eso, pero tú también tienes dos manos, porque no lo vas a hacer tú, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que hacer esa canción con Maluma, que es uno de los top, 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 fue algo muy grande, en demostrar el mismo mensaje, pero de diferente manera. Es algo muy complicado, y yo trato de enfocarme en las cosas positivas, yo trato de, obvio, usar mi plataforma en ayudar, en platicar sobre de estos temas, pero yo creo que las cosas que son, ¿cómo se dice? ¿políticos? ¿políticos? ¿políticas o políticos? ¿Las cosas que son políticas? Las cosas que son políticas, tenemos nuestras diferencias, la gente, ¿no? O sea, no todos pensamos iguales, entonces, yo sé que para mí me afecta mucho, me ha afectado personas de mi familia, muchos de mis fans, y al final del día, si no era mi familia, si no era mi fan, son humanos al final del día, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo para hacer la diferencia? ¿qué estamos haciendo para unirnos? Y yo creo que lo más importante es quedarnos unidos, y seguir hablando de lo que está pasando, porque es nuestra realidad, o sea, no es un sueño. Es algo muy raro, ¿no? Pensar en eso, yo solamente tengo 22 años, todavía soy baby, pero, yo empecé trabajando a los 9 años, entonces, ya yo me siento muy viejita, como, no sé cómo explicarlo, pero, como ha vivido ya muchas vidas, y para estar aquí, en este momento, en mi carrera, y tener las oportunidades que ha tenido a trabajar con diferentes artistas, estar de gira, viajar por todo el mundo, echarme en un mundo, un idioma, una cultura, en donde yo no sabía si me iban a aceptar o nada, y estar aquí, y llegar a este nivel, y saber que hay mucho más, es algo que me da mucha emoción, mucho orgullo, y también me inspira mucho como artista.